Tenemos seguridad medianamente establecida y tenemos lo más importante, capital y empresario. El recinto de Interpuerto, por eso yo estoy en contra de esto de la Ciudad Santuario. El recinto de Interpuerto lo planeó el exgobernador Jorge Trevi. Él se aventó el tiro de la carretera a Colombia y él se aventó el tiro de lo que se llama que fuera un recinto fiscal estratégico. Yo le llamo en palabras simples un tubo fiscal. ¿Qué es un tubo fiscal? Un lugar que como ya me checaste ya no me molesta hasta llegar a mi destino. Entonces la idea que tuvimos era que el Valle de las Salinas que se estaba desarrollando, donde ya tengo dos anillos periféricos para el transporte y alcanza un tercer anillo periférico, que podría ir desde Pesquería hasta García literalmente. Ahí tenemos ya un desarrollo inmobiliario de Interpuerto, donde ya el SAT estableció una aduana interior con terreno. Si pudiéramos unir, aparte del transporte de carga que en Nuevo León no es el número uno del país, estamos volteando a ver Allende cómo está lleno de líneas. Si pudiéramos unir el Interpuerto con el aeropuerto del Norte, que es privado pero en un año terminado. Con el aeropuerto OMA agregando una línea más, tienes ya la capacidad que iba a dar Texcoco en cuanto a aeropuertos de carga y de pasajeros. Si a eso le sumamos, que hay un proyecto que hubo con el diputado Henry Cuellar de Laredo, donde ya Estados Unidos tiene todos los estudios de un tren que inclusive llegaba hasta Oklahoma, pero ahorita no quiero ser tan ambicioso. El tren de aquí a San Antonio es un tren rápido de tres horas, puede ser con vagones de carga, vagones de pasajeros. Sería algo tan sencillo como llegar al Interpuerto, comprar tu ticket, te sellan la visa. Si eres empresario, llegar al Interpuerto, presentar el pedimento, te suben la carga y no te vuelven a molestar hasta estar en San Antonio. Esos son los proyectos de altura que yo quisiera ver en Nuevo León. Pero son proyectos que se tienen que planear a 10 años, a 15 años, brincan sexenios. Y luego, cuando esos proyectos decían, Hacienda, ahora sí ya estuvo, ya no soy tu piñata. O me das para que estos proyectos salgan, o me salgo del pacto. Ya peor no puede estar Nuevo León. O sea, ya el que me regrese es tan solo el 17%. Ya estoy en una crisis que prefiero arriesgarme y salirme porque va a seguir igual la cosa. No hay obra, no la hay. No hay proyectos. Entonces, yo estoy convencido que con estas grandes, con esta gran visión y proyectos de infraestructura, porque luego va a faltar el gran plan hídrico, el plan energético, el plan del aire. Pero por lo pronto, en cuanto a infraestructura se refiere, sí puede haber un consenso en Nuevo León de decir, ya estuvo, salgase del pacto, póngase a construir, hágame mi aeropuerto, hágame mi logística y transporte y volver a salir a Nuevo León de esos 30 años. ¿Qué le falta al gobierno del Estado para trabajar en ello? ¿Tiene todo? Bueno, le falta lo más importante, liderazgo. Le falta un gobernador que se creía presidencial. Visión, ¿no? Se olvidó del Estado un año o dos, de un pésimo gabinete que ha sido el más rotado, yo creo, que es la historia de Nuevo León, le faltan agallas, porque Nuevo León tiene todo para hablarle de tú a tú al presidente. O sea, Nuevo León no ha entendido que aquí no somos España o Francia, aquí somos una federación. La federación no está por encima del Estado, somos hermanos. Entonces, lo que ha faltado es congruencia de que si Nuevo León, en un plan de coherencia con un pacto federal, ha aportado al país, también en mis vacas flacas el país me tiene que aportar. Y si no me salgo, punto. Yo llevo ya dos años, dos años, dos doctorados estudiando el federalismo fiscal, tenemos todo para salirnos, pero hay que comunicarlo, convencer a nuestra gente y sobre todo, que quede muy claro, esto no es Cataluña, Cataluña se quería independizar de España, no. Aquí es simplemente decir, Nuevo León, amamos a México, somos México, pero ya no estoy dispuesto que los impuestos de mis empresas terminen en chapas, punto. Eso es salir del pacto fiscal. Si logramos eso, sobraría dinero para estos proyectos. ¿Este proyecto usted lo plantearía desde el Senado? Yo lo estoy planteando hoy en día, ahora sí que como un senador que me preocupa que en mi Estado no hay lana. Un senador que quiere destituir al Bronco, porque ya perdimos cuatro años, no quiero perder seis. Y también como un neolones que me ha tocado entrar a la política, que ya entré a las tripas, ya vi que hay muchas soluciones, que sí hay lana, pero se va al sur y que creo que tengo la solución para mejorar el Estado. Señor, y esto que se estén cayendo los proyectos, los únicos proyectos que tienen, ¿cómo lo ven? Mucho tiene que ver la desatención y la distracción de la campaña presidencial. Otro es una muy mala idea de crear la Supersecretaría de Infraestructura. Pésima idea. Lo que se debió haber hecho fue haber hecho la Supersecretaría de Movilidad, que incluyera transporte, desarrollo urbano, medio ambiente y tráfico. Pero no, creamos una supersecretaría que se encarga de licitar todo y que no tiene manos para desahogar el 60% del presupuesto. Entonces si no tienen ni para desahogar lo propio, pues menos para los proyectos federales. Entonces hoy está saturada, no tiene proyectos, está en subejercicio, no presentan los proyectos de interconexión, no han comprado la tierra de Matamoros, no renovaron el contrato del IMSS, el hospital en García. O sea, estamos ahora sí que en el peor de los mundos. Por eso yo le digo al PRI al PAN, ¿qué esperan para destituirlo? ¿A quién pongas? ¿A quién pongas de sustituto? Brilla al lado de este señor Jaime Rodríguez. Brilla. O sea, es ineptitud total, puro pico. Son encantas serpientes, nos engañó en campaña, pero hoy en los hechos peor de un trágico mundo de insolvencia económica. Perfecto, muy bien. En otros temas, senador, sobre esta idea, bueno, el planteamiento que hizo Marcelo Ebrard esta mañana sobre que la Fiscalía General de la República quiere involucrarse a ver si no hay más personas involucradas en el tiroteo del paso. Híjole, tenemos que ser muy realistas entre lo posible y lo deseable. Hoy la Fiscalía no se da abasto con los crímenes de alto impacto del país. No tienes nada que estar haciendo en otro país y mucho menos en una tragedia que le compete a Estados Unidos y únicamente a Estados Unidos. Yo sí acepto reclamos del presidente, que se regulen las armas, que se debata la pena de muerte. Pues sí, pero ese es boleto de Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer nuestro fiscal en el paso? Absolutamente nada. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.